Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que me estés escuchando. Es ahora Austromapping y hago este video para hacer una aclaratoria y decir ciertas cosas sobre la serie nueva y el capítulo piloto de la serie Staxio, el juego de la guerra. Muy bien, empecemos. Como podrán ver aquí, tenemos a lo que son el Sacro Imperio Egipciano, que fue el perdedor de la guerra en el capítulo, la Segunda Guerra del Ogro, la Unión Imperial Austro-Prusiana, el Imperio de Isuleu, que serían los ganadores de esa Segunda Guerra. Y por aquí vemos a la que es la República de Alza Yassana. Sí, de Alza Yassafun Mapper, que lo incluí en el video, porque hoy su video me dijo Oye, el chamo te lo recomienda el canal y quiere que lo incluyas, y lo incluí. Por aquí, les explicaré un poquito, entremos en el contexto. La Primera Guerra del Ogro, inició por una disputa territorial en esta zona. Lo cual, fue una guerra que quedó muy pareja, pero igual fue una victoria de la Unión Imperial. La cual, esa zona en reclamación solo se pudo delimitar a un reclamo territorial, que sería ésta. La franja de Left-Tam, que sería la impulsora de la Segunda Guerra del Ogro. Por eso es que, este Imperio que está aquí, y este Imperio que está aquí, entraron en guerra. Lo cual terminó en una derrota e invasión de la ciudad sagrada de Higgslandia. Muy bien, tras esa victoria, se negocian los puntos del acuerdo y tal, que ping-pong-pong. Y ahora vamos a lo que es la aclaratoria en sí. Ven este poco de países que están por aquí, que nacieron por aquí desde la noche a la mañana en el video. Resulta de que, alzayaza, la república alzayazana, y una república, esta república que estaba aquí. Porque en realidad era un reino, primitivo parece. Como, vamos a decirlo, antigua China. Era el que tenía el control, por sus números grandes como los de Higgs. Pero no era tan avanzado como Higgs, por eso lo tenía de vasallo. De las otras dos naciones. Estas dos naciones, que están aquí. No tenían tampoco muy buena estabilidad como esta. Pero esta es la que mantenía el control, intervenía en ambas naciones. Cuando Higgs entró en guerra y no pudo mandar más ayuda, las revueltas iniciaron. Y nacieron este montón de naciones, que serían estados poertes, educados, etc. Que vendrían dividiéndose de las antiguas tres naciones que dominaban el territorio. Al igual que esta, este territorio que está aquí era territorio de esta nación. Todo este territorio que ven por aquí. ¿Ven? Este territorio también se separó. Y ahora nada más, hay como un vasallo. Este sería el único vasallo restante de Higgs, ya que el otro ya no existe. Pero este ya, como vemos en el fin del video. Ya no es vasallo de estas naciones que quedaron como sus líderes. Ahora es un estado independiente y aliado clave de estos dos. Bien. Ahora, sobre este, sobre esto, lo que sería el cuadro de estado. Lo iré cambiando. Ya que, si muchas cosas, o tal vez lo deje así. Nadie me gusta, pero tal vez haga un cambio. Porque he visto otros mappings y... Me gusta como quedaron esos cuadros de estado y los voy a poner. Y sobre las naciones que los mapas quieran incorporarse a las naciones restantes. Recuerden que la mayoría de los mapas que se incorporen no esperen en ser potencia o algo así. Recuerden que esto es una serie, como tal, tiene un contexto ya planeado. Lo cual, tal vez algunas sean potencias. Dependiendo si entran en lo que sería el perfil que yo puse para las potencias. Ya que... Vamos a... Broma. Hay 8 potencias en el mundo. O bueno. De las 8 naciones más grandes. Una... Es el dominio imperial. Siendo en la segunda de Udzu Levo. La tercera que conocieron sería Higgs. Las primeras que conocieron. Las otras lo parecen como un misterio. Pero más o menos les señal de donde estarían. A ver. Por aquí. ¿Ven? Por aquí. Hay otras... Cuatro potencias. Y por aquí. Entre alguno de estos tres. Hay una potencia más. Quedaría como tal 8. Este... Otra cosa que les voy a explicar. Si vieron en el cuadro de estado. Yo puse aquí. En lo que es... Vean aquí. En lo que veía por aquí. Que es potencia. Y si pudieron ver en la broma de... Por lo menos. La República Alsayasana. Vean aquí. Aquí decía. Nación. Ahí con mi escritura toda mala. ¿Sabes? Nación. Con un dos. Y... Un puntico. Ese puntico representa grado. Nación en segundo. Nación de segundo grado. Les voy a explicar un poquito el contexto. Abajo de esta. Obviamente está. La nación de tercer grado. Y arriba de esta. La nación de primer grado. Por el que esta escala. Que aquí en esta escala. Lleva a la potencia. Estoy haciendo esto. Esto desde aquí. Ok. Les voy a explicar un poquito el contexto. Esto que está aquí. O sea. Esta escala. Las naciones de primer grado. Es. En realidad. La novena nación. Que llega al octavo puesto. No sé si se jugó al juego de victoria 2. O los juegos. De Paradox. Entertainment. Que tienen una escala parecida. Aunque ahí son. Naciones primitivas. Naciones civilizadas. Naciones incivilizadas. Y grandes potencias. Y potencias enormes. Bueno. Aquí. Vendría siendo algo casi igual. La nación de primer grado. Vendría siendo. La novena nación. Que llega al octavo puesto. El punto mundial. Y. Reemplazaría. Al octavo puesto. Que estaba ahí. Las naciones de segundo grado. Serían como esas potencias menores. Como lo sería la república. Al Sayasán. Pero. Tendrían menos poder. Que las potencias menores. Ya que las potencias menores. Ya vendría siendo. Como las naciones de primer grado. Las naciones de primer grado. Estarían entre. Del. Nueve. Y diez. Así nada más. Había dos. Estarían como las potencias secundarias. Naciones de tercer grado. Son las naciones. Que incluyen. Tanto a las. Primitivas. Incivilizadas. Y. Naciones civilizadas. O sea. Ejemplo. Hay un reino. Como el doctor. Higgs. Es un imperio. Una potencia. Pero. A nivel de tecnología. Se parece más. A una nación. Civilizada. No. Una gran potencia. O sea. Cuadros de infantería. Vamos a poner un poquito. En contexto. La primera guerra mundial. Este. No sé si se acuerdan. Por ejemplo. De los ejércitos. Otomanos. Por los ejércitos. Rusos. Que más. A veces. Se parece al ejército. Como Alemania. O sea. Vieron como. Alemania. Con. Creo que fueron. 300.000. O 500.000. Hombres. Parapetados. Ahí. Que. Que. Hay una teoría. Que dice. Que con nada más. Esos 300.000. Hombres. Que en realidad. Si se demuestra. Y. Se puede haber utilizado. En esa estrategia. En la primera guerra mundial. Con solo 300.000. Hombres. Pararon a 3 millones. De rusos. Por qué. Porque el ejército. Ruso. Era un ejército. Poco moderno. Grande. Inmenso. Obviamente. Pero. Poco moderno. Y. Con una tecnología. Muy baja. Por eso. Es que pierdes. La guerra. Porque los ejércitos. Los ejércitos. Los ejércitos. Los ejércitos. Los ejércitos. Los ejércitos. Que era una nación. Civilizada. Un imperio. Pero no era una nación industrializada. A eso se asemeja. Las seguras de naciones. Y las terceras naciones. Entre naciones de tercer grado. O las naciones primitivas. Y civilizadas. Naciones civilizadas. No quieran llamarlas. Este. Seca algo muy rápido. De broma. Pero yo acostumbro a bajar. Un poquito más rápido. Tiene un orden más alto. Entonces. Este mal punto. Las naciones de tercer grado. Unen siendo. Todo este bote de naciones. Que hay aquí. Por aquí también habría. Algunas. Y naciones de segundo grado. Así. Esto es. Lo que significa. Estos grados. Ya saben. Los tipos. Militar. Económico. Mundial. Los puse ahí. Para. Así. Para no poner. Una lista tan grande. De naciones. Etc. A ver. Control z. Control z. Control z. Control z. Bien. Este. Haré otro video. Que en ese video pondré. Como. Entrar al. Lo que sería. Este mapa. A esta serie. Aquí. Y como ocupar. Un espacio. Entre las naciones. Vacantes. Las naciones. Que están en blanco. Esas naciones. Que. Aunque si. Tienen. Perfil. Ya puesto. Y ya tienen. Ya un planteamiento. Histórico. Se pueden hacer. Ciertos cambios. Con el mapa. Que entre. Y. Me gustaría ver. Esto. Lleno de banderas. Muy pronto. Tal vez. Contribol. Ya saben. En. Aquí. Hacemos. Se ve un circuitito. Mal hecho. Con su. Barrito. Y. Ahí ya está. Viene la Contribol. Muy bonita aspecto. Quisiera ver. Esto. Pronto. Lleno de Contribol. Y. Banderas. Otros. Mappers. Que este proyecto. Se llene. Y que. Con suerte. Eh. Llegamos. Una semana temporada. Creo que hasta aquí. Llega la aclaratoria. Ah bueno. Aquí están los colorcitos. De la guerra. De diferentes bandos. Esto no lo utilice. Que debí utilizarlo. En el capitulo piloto. Estas son las zonas especiales. No sé si vieron. Que en el capitulo piloto. Todo un territorio de hits. Un inmensa parte del territorio. Junto a la capital. Quedó. A ver. Creo que era. Desde aquí a aquí. Y todo esto por acá. Y la capital por algún lugar. Todo esto quedó bajo el control de. Ambos imperios. Esto debí utilizarlo. Ok. Esto. Debí utilizarlo. Ya que esto da como un aspecto. No sé si han visto los territorios de reclamación de otros países. Es como. La Guyana Esequiba de Venezuela. El territorio indiscutible entre la Guyana Esequiba. Entre. La República Operativa de Guyana. Y la República Valoriana de Venezuela. Que tiene. Rayitas. Que quedan bien bonitas aquí. Como que. Ah mira. Un territorio controlado por otro. Bueno. Eso debí utilizarlo. Por si alguien se preguntaba. Por que los dos. Distinto. Los dos colorcitos aquí. Uno más claro. Y uno más oscuro. No es porque este sea el avance. El territorio especial. Bien. Si. Quieren algún saludo. O sea. Alemán saluda. Hoy su nuevo. Mapper. Antiguo Frank Mapper. Que si. Es el primer mapper con los que. He hablado. Con el que mejor me llevo. Me cae bien. Un wow. Me cae muy bien boludo. Y. Alza Yaza Fun Mapper. Que fue el segundo que se integró. Un saludo. Un saludo grande. Para Higgs. Que. Lo pongo en mi proyecto. Aunque no me lo. Aunque no me lo pida. Ehm. Es un papel grande. Y. Supongo que por eso. Llama la atención. Y. Suban de la me gusta. Y. Quería ponerlo. Este. Un saludo para. El antiguo tirotón de Mapper. Que no voy a decir ese nombre. Ya que. Es raro. Y tampoco lo tengo a la mano. Para leerlo. Un saludo. Un saludo al antiguo. El curvo. Que no se ahorita como se llama su canal. Y broma. Y. He visto algunos videos de controles sobre el. Y que Ringo Banco. En Colombia Val Mapper. Etc. Igual me cae bien. Hasta que me vas a algo. Pero. Un saludo. Eh. Un saludo para. El antiguo imperio holandes. Si es que ve este video. Declaratorio. Y. Por fin he vuelto. Ya saben. Haré otro video. Donde. Explicare como entrar aqui. Les explico otra cosa, otra colaboratoria Yo subiré videos entre lunes y martes de cada semana O sea que los demás días a la semana Estaré trabajando en capítulos O otras cosas en el canal O en aceleración a otras cosas Porque también tengo mi vida propia No todo lo puedo hacer en el mapping Pero bueno O sea, para que estén claros Pero subiré bastantes videos Como en 3 o 4 videos No caeré entre 2 a 4 o 5 videos Estaré subiendo O sea con Se dan las aclaradorias Ah bueno, otra cosa Que se me olvidó que es muy importante Por lo menos para la serie ¿Ven este pedazo que está aquí? Este continente Que tanto es negro Yo recuerden que puse en la descripción Los avances del piloto Que esto no ha sido explorado todavía Bueno Es como una pequeña mentira Se sabe De que existe este continente Pero actualmente O sea Hay como un pacto Con un trato Entre todas las grandes potencias Cuando ese pacto Llegue a su Determinado tiempo De Expiración O sea ya no Ya no esté en vigor Se podrá ir A colonizar el continente O sea No está explorado como tal Pero se sabe que existe Ir a explorar el continente Y establecer colonias Lo cual Dejaré sorpresas Obviamente Para esto Sorpresas que A muchos les gustaran Y a los que estén A los que tomen rol De diferentes naciones Que vayan a colonizar Ojo No es porque Esté haciendo rayitas Aquí a lo loco Y marcando cuatro naciones Y ve que esas cuatro naciones Son las que primero Van a colonizar Ok Aclaratoria en esa parte Pero A las naciones que A los que estén Interpretando una nación Que vayan a colonizar Y se encuentren Con alguna sorpresita De repente Tal vez no les guste Como termina su nacimiento No es por esto Voy a decir que Algo malo les pasará No, no Simplemente Es como una sorpresa Bueno Hasta Aquí el video Quiero que ya hice suficiente Aglaratoria Ah si Un pedido Además de la aglaratoria Se está hablando mucho A MSR O a Fran No se si pueden hacer Me pueden ayudar Con esto Con el método Para lo que es La incorporación De los países Voy a hacer una página Y me necesito su ayuda Ya luego les explicaré Como a MSR Y Ahí su lego Ok Esto es todo No